¡Ay, papá! ¡Qué desafortunados son mis hijos! Ninguno es feliz. Es solo culpa de ellos. No saben apreciar lo que tienen. No estoy muy segura de que eso sea su culpa. ¿Y qué me dices de Pinar? Está posponiendo el divorcio. Ni siquiera sabemos qué es lo que trama. Debes decirle que decida de una vez. O viven separados, o viven juntos como una familia normal. Si falla el jefe, fallan todos. ¡Ay, señor Ahmed! Si él no valoro su matrimonio, ¿cómo lo harán sus hijos? Sé que vas a ganar esta carrera. Sí, voy a ganar, te lo aseguro. Está claro, eres el mejor. Claro que sí. Apuesto todo por ti, hermano. Hola, ¿qué tal, Emre? Hola.